La dependencia emocional es un problema más común de lo que se piensa y afecta por igual a hombres y mujeres. Las personas que la sufren tienen un gran miedo a estar solas y no pueden concebir su vida si no es al lado de alguien. La persona que está sufriendo una dependencia emocional se siente incapaz de realizar muchísimas cosas de la vida cotidiana, rutinas a lo mejor sociales y entonces necesita o ella tiene la percepción de creer, necesitar esta presencia de la pareja o de la amistad, del mejor amigo, de la mejor amiga y entonces ahí es donde se genera la dependencia emocional. De acuerdo con los expertos, en algunos casos el dependiente emocional sufrió abandono en algún momento de su vida o ha sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico. Alguien con dependencia emocional deja de hacer actividades que antes le generaban placer porque no está esa persona acompañándola. Tiene que ver mucho con cuestiones de abandono. Mientras más abandono de alguna forma he sentido o he tenido, de alguna forma mis relaciones futuras o posteriores van a ser de muchísima más dependencia por este miedo a no perder estas relaciones que ya estoy teniendo. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede hacer. A decir de los expertos, se deben evaluar las relaciones interpersonales y entender que una persona es capaz de hacer muchas cosas sin la necesidad de tener a alguien más. Yo puedo tener red de apoyo en el trabajo, en mi familia, en lo social. A lo mejor si participo en algún grupo o de alguna asociación puedo tener también red de apoyo ahí. Es decir, no necesito acaparar a una sola persona como para que me dé satisfacción en todas las partes, en todas las áreas. Ahora también mucho la dependencia emocional la vamos a cambiar percibiéndonos primero a nosotros mismos. Otra recomendación que hacen los especialistas es acudir con ayuda profesional, ya que la dependencia emocional puede afectar gravemente las relaciones interpersonales. Con imágenes de Nery Lucero, para Z Puebla Noticias, Montserrat Navedo.